Entonces vamos a hacer los recursos de amparo por el Tribunal Contencioso Municipal como lo establece la ley. El primer paso es la reconsideración. Ellos publicaron el 24 de marzo, del mes de abril, esa resolución y lo están cobrando del 26. Y estamos nosotros haciéndole entender a ellos que ellos se equivocaron, que violenta la Constitución, que han puesto una tarifa que son desproporcionadas con lo que el pueblo mexicano gana de salario y con lo que los clientes de los abogados pueden pagar. Es decir, esto afecta a toda la sociedad, no solamente a los abogados que ejercemos el derecho, sino que al transferirle ese pago a una persona. Fíjese un caso. Para darle fecha cierta a un acuerdo para divorcio, lo que le llamamos estipulaciones, que pagaba 100 pesos, el ayuntamiento lo aumentó a 2.000. Para darle fecha cierta a un acto de notoriedad de que una persona vive en un lugar que no tiene título, el ayuntamiento lo puso entre 10.000 pesos cuando pagaba 100 pesos. Para una notificación de una audiencia civil que hacen los alguaciles, que pagaba 100 pesos, lo subió a 500. Para una Constitución de abogados que no pagaba, lo puso en 500 pesos. Entonces, una determinación de herederos más la injusticia de que todos los herederos deben depositarla por separado, lo puso en 5.000 pesos. Y además, lo que tiene que ver con el registro de la sentencia, una persona para poder apelar a una sentencia civil, tiene que registrarla. La puso en 5.000 pesos y 10.000 pesos. Y eso no es posible, porque usted no tiene la posibilidad de saber si usted la va a ganar o no en el segundo grado. Es un abuso lo que ha cometido el Consejo de Regidores en la ciudad de Santiago. Y nosotros queremos decirle al país que el Colegio de Abogados de la República Dominicana y su seccional Santiago está en la disposición de enfrentar estos abusos en todos los terrenos. En el terreno de la movilización como esta, como en el terreno también de los estados. Y a eso iremos. Es decir, esto nosotros no lo vamos a aceptar. Es una imposición que se quiere hacer vulnerando la Constitución de la República. Y la Constitución de la República está por encima de todos los poderes públicos. Y los poderes públicos deben acatarlas. El Ayuntamiento de Santiago, dirigido en la actualidad por una persona que fue fiscal, que fue presidente de la Cámara de Diputados, un abogado, no puede darse el lujo de irrepentir la Constitución. Y ese es el llamado que le estamos haciendo. Nuestra lucha nos encontramos.